Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. Confucio, cuyo verdadero nombre era Kong Q, fue un influyente filósofo chino cuyas enseñanzas han perdurado a lo largo de los siglos. Una de las lecciones más poderosas de Confucio fue su énfasis en la importancia de la ética y la moralidad en todos los aspectos de la vida, incluyendo el liderazgo y la gestión empresarial. Se dice que Confucio enseñaba que el liderazgo no sólo implicaba guiar a otros, sino hacerlo con virtud y rectitud, promoviendo así un entorno de respeto y armonía. Las enseñanzas de Confucio me recuerdan la importancia de vivir con integridad y compasión, siendo esencial que nos esforcemos por comprender y respetar a nuestros equipos, promoviendo un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo y la armonía. Esto no sólo aumenta la motivación y la satisfacción en el trabajo, sino que también mejora la productividad y la eficacia. Recordemos que es importante inspirar a nuestros equipos no sólo a alcanzar objetivos comunes, sino a crecer y prosperar juntos como una comunidad unida.